¡Uh! Felicidades pa' todo el mundo, llegó el cuco otra vez ¡Ja, ja! A buscarlo mío, brother, ¡lleva! ¡Felicidades! ¡Rrupa! En Navidades, todo el mundo va a gozar En Navidades, todo el mundo va a bailar Con tu cuquito, que vienes a amagar Quiero alegría pa' gozar Las Navidades son pa' gozar Fuera tristeza va pa' bailar Las Navidades son pa' gozar Que todo el mundo venga a gozar Las Navidades son pa' gozar Con tu cuquito pa' vacilar ¡Esto! En Navidades, yo vengo a cantar Con mi familia, yo vengo a celebrar Con mis amigos, ¡eh! Me voy a pasajear Y todo mi gente, ¡ja! A vacilar todo el mundo Y el cuerpo rico Sigo la Navidad Y en Nueva York Se escucha mi sabor Y en Santo Domingo Ahí se goza un montón Venga la bulla de la vecindad Las Navidades son pa' gozar Toda mi gente va pa' bailar Las Navidades son pa' gozar Quiero alegría en la vecindad Las Navidades son pa' gozar Y mi barrio se llena de alegría En la Navidad ¡Esto! Ya llegó Navidad Lelelo, lelo, 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 lelo Ya llegó Navidad Ya llegó Navidad Y Belanquete Ya llegó Navidad Esto es pa' gozar Ya llegó Navidad En la Navidad Ya llegó Navidad Otra vez tu cuquito Ya llegó Navidad ¡Casando! ¡Cheva! ¡Chico, eh! Pa' que hacer mi que lo me voy En Navidad ¡Ajulli! ¡Papadico! ¡Qué gozo, comayor! ¡Uh! Tío Paco ¡Felicidades! ¡Ey! Tu cuquito Encendido En la Navidad Oye, Jordi Llegó a la serie Con mucho juicio ¡Felicidades! Ya llegó Navidad Lelelo, lelo, 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 lelo Ya llegó Navidad Ya llegó Navidad A cantar todo el mundo Ya llegó Navidad A bailar Ya llegó Navidad Desde el Higüey Ya llegó Navidad Hasta el Cibao Ya llegó Navidad Me voy pa'l sur A quien que me detenga Quien podrá detener Esto es pa' mames Errores Minimo Vivido Felicidades pa' todo el mundo Yari, Yari Eh, Navidad Navidad 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 Oye, de lo que está pasando Llegó el cuco Felicidades pa' todo el mundo En la Navidad Esto sigue Entendido Acajando Felicidades